¡Suscríbete! Un fuerte aplauso para la banda de San Mateo que nos acompaña en esta hermosa noche, en este festival navideño. Un fuerte aplauso para recibir a la banda municipal de San Mateo. Un fuerte aplauso para la banda municipal de San Mateo que nos acompaña en esta hermosa noche, en este festival navideño. Un fuerte aplauso para la banda municipal de San Mateo. Un fuerte aplauso para la banda municipal de San Mateo. Un fuerte aplauso para la banda municipal de San Mateo. Un fuerte aplauso para la banda municipal de San Mateo. Un fuerte aplauso para la banda municipal de San Mateo. Un fuerte aplauso para la banda municipal de San Mateo. Un fuerte aplauso para la banda municipal de San Mateo. Baila, baila, baila. 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 Este año cuando me comentan aquí que la Escuela República de Colombia fue el campeón nacional escolar. Así que un fuerte aplauso también para ellos. Baila, baila, baila. Baila, baila. Baila, baila, baila. Baila, baila, baila. Baila, baila. Baila, baila. Otro fuerte abrazo, por favor, para la bala de la Escuela de República de Cuba. Un fuerte abrazo, por favor, para todos los niños, para su director y para sus papás que les apoyan. ¡Sí! 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 ¡Gracias! 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 Escuela República de Cuba ¡Gracias! 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 Son los especiales. A ellos nos debemos. ¡Gracias por estar aquí! ¡Gracias! ¡Gracias de verdad! ¡Gracias de verdad! Ustedes son hoy los y las dedicadas de este festival. ¡Gracias por ser nuestros tesoros! Y gracias por todo lo que han dado a este pueblo. ¡Un fuerte aplauso! Bien abrigaditos, bien abrigaditos, bendiciones. ¡Bien abrigaditos, bendiciones! 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 ¡Suscríbete! 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 por acompañarnos, de verdad. ¡Otro fuerte abrazo! ¡Marí! También nos están acompañando los pasajalles, personajes de la policía. Personajes de D.I. Mimi, Mimi, Doss, Juli, Doss, Juli, Rich, Cindy Lou, Bobette de Marina Solis, Gloria, Gloria. Señores, señoras, Dios, y que hoy nos visitan en este festival navideño. Así que disfruten de su estadía acá en este pueblo. Dios, 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 sos. Además, Dios, 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 Y recibimos con un, pero con un muy fuerte aplauso a la banda del Colegio Médico Profesional, el Rosario. ¡Pero más fuerte! Con cantidad de participantes, hay una modalidad femenina. Su director es Marco Chávez Ferrer, fundada en el año de este año. La mayoría de jóvenes se han pasado en este año en total. Nos hemos presentado, se han presentado que el desfile brasileño de los niños de la banda y la entrada de los campos de San Ramón. Además, el desfile brasileño de dicho pueblo. ¡Aquí que, un aplauso, por favor! ¡Aquí que, un aplauso! ¡Aquí que, un aplauso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!